4 vamos a hacer rapiditos puede ser en español ok, bueno entonces brevemente les vamos a preguntar qué les parece bueno, que nos cuenten un poco quiénes son a qué se dedican So, tell us a little bit about yourself what you do and what do you think about the community and your experience in this event Good afternoon everybody Buenas tardes a todos Mi nombre es Pablo Arriola soy abogado en el estado de la Florida en Estados Unidos estoy acá con mi socio que ahora se va a presentar él nosotros iniciamos un proyecto de contabilidad para asociaciones lo que son condominios y la asociación que administra los condominios o las áreas comunes en comunidades cerradas entonces es un proyecto que en realidad yo tengo varios años ya de estarlo armando no teníamos el software que necesitábamos para hacer la contabilidad porque QuickBooks no está preparada para eso y no hay ningún software realmente que siga las leyes que regulan el estado de la Florida cómo se aplican los pagos cuando los dueños hacen esos pagos hay un orden en que se aplican y no hay ningún software que lo haga entonces bueno estuve buscando tratando de hacer diferentes proyectos para crear ese software y a través de una persona en común conocí a Jorge de Vinex y bueno le hice la propuesta y enseguida me explicó me habló de Odoo de cómo funciona siendo una comunidad abierta y bueno un poco con dudas como empresario entrando en un sistema que no conocía cómo es ser esta comunidad nos invitó a venir ya tenemos un par de meses de trabajar juntos así que definitivamente estoy orgulloso de lo que ha logrado de darme la oportunidad de trabajar también en la comunidad y bueno te felicito Jorge también y a Vinex por todo el trabajo que han hecho en este evento me pareció excelente conocer gente con tantos proyectos y abiertos a compartir sus sus proyectos y lo que han encontrado y no entendí ni un cuarto de lo que han hablado la verdad tecnología no es lo mío así que después de los primeros cinco minutos me perdía pero evidentemente el resto de ustedes entendió así que así que felicidades para ustedes con tantos proyectos I specialize in helping companies that have e-commerce sites and a physical product to ship. I've spent my entire career, almost 40 years, helping companies that have small manufacturing operations and distribution operations become more efficient. And in doing that, I've seen just about every ERP system on the market, and I've had hands-on experience with all the big ones. About three years ago, I met Jorge at a trade show, and he introduced me to Odoo, one that I had never heard of before. And at first, I was pretty skeptical with the open model. I didn't believe in it. I didn't think it was going to be right for me. Jorge convinced me that this was different than the other open models I've seen, and he wasn't lying. It's very different. I've come to learn, after doing two implementations now with Odoo, it is uniquely different than any other system out there, and it is the right system for a number of companies I've worked with, and, unfortunately, in the past, put them into other things. The reason it's right, it's unique in its ability to adapt to what the customer needs, not what they want, but what they need, and you don't have to do it all at once. You can give them a little bit at a time and still provide them, in a short period of time, with a very complete solution. There's really no other platform out there that allows that. That's been a very strong selling point for me. So strong that I'm pretty much committed now, my consultancy, to focus on Odoo as a product. And I hope with, you know, aside with working with Benhex, I think that we'll be able to very quickly expand the presence of Odoo in the U.S. There are notably some things that have to happen. We need more community support to do that. There are things that are lacking for the U.S. market, but I think that we can get that to happen, and I hope that through the association, we have some effect, some ability to get more support for the U.S. market. But overall, I'm very excited about the prospects. Thank you. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Macadar. Soy de México, pero tengo en Miami 21 años. Conocí también a Jorge en una de estas conferencias. Me interesó conversar con Jorge porque yo tengo una agencia de desarrollo de software enfocada principalmente en experiencia de usuario y funcionalidad, no tanto en interfase, diseño. Es más que nada crear herramientas que le sirvan a cualquier negocio para hacer un proceso más eficiente o más automatizado. Entonces, como parte de mi carrera, tengo 16 años haciendo lo mismo. Obviamente implementamos mucho open source, trabajamos mucho con Mayento, mucho con WordPress. Y entonces, mucho de mi carrera ha estado enfocada en e-commerce. Últimamente mucho con Shopify también. Y en algún punto toqué Odoo e hice una implementación muy grande de Odoo que duró cinco años en un supermercado que tenía tres sucursales. No fue un gran éxito, fue un medio éxito, debo decirlo, porque estaba altamente enfocada en el componente point of sale, punto de venta. Y la verdad que creo que todos aquí, mejor que yo, saben que ese no es el fuerte de Odoo en este momento, y menos para el mercado americano. Entonces, duró cinco años. No era para supermercados, pero estuvo ahí, pero tuve una exposure bastante fuerte con Odoo en ese momento. Y siempre me gustó como sistema porque noto mucho que mis clientes de e-commerce están muy fragmentados en las herramientas que utilizan. O sea, utilizan Shopify por un lado, porque les gusta la experiencia de usuario. Como dijo Christian en su presentación, es como innegociable quitar Shopify. Entonces, por ese lado usan Shopify, por el otro lado usan QuickBooks, por el otro lado usan ShipStation. Igualito que el caso que presentó Christian. Eso pasa a todos los niveles de negocio pequeño en Estados Unidos. Y muchos de mis clientes tienen eso. Entonces, siempre ha sido como que un reto para mí lograr implementar un sistema estilo Odoo para esta gente, que tenga una barrera de entrada un poco más baja, que lo puedan implementar, que tengan un sistema completo. Realmente, es bastante más complicado que lo que parece frontalmente implementar Odoo. O sea, todos nosotros sabemos esto. Y bastante más involucrado en el negocio, pero bueno, intentando hacer un esfuerzo para empujar Odoo a más de mis clientes y lograr un producto en donde sea un poquito más turnkey de lo que ya intenta hacer. Entonces, aquí estamos, Jorge, yo tengo unos clientes ahora que están implementando, yo les sugerí Odoo para implementar ERP, el proyecto lo ejecutamos con Vinex. Entonces, a raíz de eso, la relación con Jorge y su equipo y Vinex también creció y la verdad ha sido muy positiva y bueno, espero que la podamos seguir. Así que, saludos. Bueno, los últimos serán los primeros, dicen. Nada, mi nombre es Adrián Lórez de la Peña, soy abogado impositivo, el equivalente a un abogado fiscalista acá en España y soy contador. Conocí a Jorge a través de mi socio Pablo. Cuando me hablaron del software o del programa, me pareció una idea brillante, pero yo soy del que tiene que ver para creer y entonces lo primero que hicimos fue dar un voto de confianza y contratamos a Vinex para que empezara el desarrollo y la implementación del software. Nos encantó cómo funcionó, la conexión y la comunicación que tenían y el programa, las diferentes formas que puedes poner, los que le dicen ustedes, módulos. Y de verdad que nos encantó, estamos súper contentos con lo que estamos haciendo y ya hemos ido a diferentes eventos y hemos dicho, vamos a sacar un software para hacer esto para la compañía y las sociedades en comunidad y todo el mundo está súper contento esperando y nada, gracias por tenernos acá, de verdad que ha sido súper interesante ver la comunidad como debate las ideas sanamente e inteligentemente. Así que muchas gracias. Gracias por compartir la experiencia con nosotros. Gracias por compartir la experiencia con nosotros.